Una buena rachera, así de sencillo. Con esta pieza deliciosa vamos a echar lumbre en la parrilla. Es un corte ideal y muy jugoso para preparar un buen burrito. Bien servido y con una mezcla fresca de sabores. Vegetales frescos, recién cortados de mi jardín orgánico. No te creas, recién traído del súper, eso sí. Estoy comenzando a cortar en cuadritos tomate, chile y cebolla. Creo que ya es bien claro hacia dónde voy con esto. Sí, ya te la sabes, voy a armar un buen pico de gallo. El pico de gallo, ya tú sabes que es un complemento que realza los sabores. Le da un toque picocito, pero sobre todo un toque fresco a las comidas. En especial, a los tacos. Acabo de terminar de cortar dos tomates y lo que sigue es un chile jalapeño. A este nada más le retiramos el tallo y cortamos por la mitad para que sea más fácil picarlo. Si tú te consideras un campeón, vaya, un titán del picante, puedes cambiar el jalapeño por un chile serrano. Si de plano esto te parece juego de niños, puedes utilizar un habanero, que además es muy sabroso. Ya que le metiste mano al chile, sigue la cebolla. La que voy a usar hoy es cebolla blanca. Necesito que quede picada en cuadros finitos, por eso le estoy haciendo estos cortes. En lo personal, me gusta más esa textura fina. Utilizaré poco menos de media cebolla. Checa nomás qué bonito se ve. Por último, va por la mitad un limón que aportará ese toque cítrico. Cuando ya está todo procesado, va para un recipiente. Te digo hombre, que es lo más sencillo del mundo. Y con esto te acompañas muy bien cualquier carnita o unos tacazos con su buen pico de gallo. Llegamos a ese punto donde se sazona al gusto con sal de mar y pimienta negra. Después, toca exprimir el jugo de limón. Desde este punto ya lo podría usar. Se revuelve ligeramente y a comer. Pero todavía le falta un ingrediente clave, que aporta su toque de frescura y sabor. ¡Ándale! ¿Adivinaste? Un poñito de cilantro fresco. Nada más se le retira un poco el tallo y ahora sí, pica pica como dice Pikachu. Si le quieres dejar textura, pícalo a tu gusto. Yo lo quiero bien finito, para que suelte bien su sabor. Así que después de cortar, le doy una pasada con el cuchillo. Así mira, y listo. Queda bien finito. ¡Fregón! Ahora sí, un montón de frescura y sabor va para dentro del recipiente. Nada más. Y mientras se mezcla todo en el recipiente, suscríbete a mi canal y da click en la campanita, para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. ¡Listo listón! Ahora déjame te presento a una amiga. Mira nada más. Su nombre, Arrachera Outside, también conocida como Entraña. Es el músculo del diafragma de la res y trae un pellejo que la protege. En algunas formas de preparación, este pellejo se le deja y de esa manera puede retener más los jugos. Para lo que la necesito, el día de hoy se la voy a retirar. Ve nada más que hermosa pieza. Una carne con mucho sabor. Así que comenzamos a retirarle la membrana que la recubre, porque ahora sí, aquí viene lo mero bueno. No, no mi rey, no te hace daño que traiga el pellejito. Sin albur, hombre, sin albur. Te decía que para el burrito que traigo en mente, no quiero que la carne traiga ese pellejo que recubre la arrachera. Que de hecho, esa membrana puede tomar una consistencia crujiente. Pero yo lo que estoy buscando es que la carne esté lo más limpia posible. Aquí se ve que es súper fácil retirarla. Y va quedando muy limpia. Si tiene algunos excesos de grasa, se los puedes quitar también. Esta arrachera, a comparación de la arrachera Inside, contiene más grasa intramuscular. Y aunque es una carne con muchas fibras, no es tan dura y tiene un sabor más puro que la arrachera Inside. Regularmente la arrachera Inside se vende marinada porque tiene un saborcito como a órganos. Parecido más o menos al sabor del hígado. Y es bastante dura. Así que el marinado ayuda a suavizar y también a disimular el sabor. Pero la outside si es una chulada. Aquí lo que sigue es sazonar con pimienta negra y sal de mar. Unas malgaditas juguetonas y a sazonar por el lado que sigue. Ve que poema antes de poner a chillar el asador. Esto ya está listo. Vámonos yendo. Aquí en el fuego directo le voy a dar unos 20 o 25 minutos, volteando la carne cada 5 minutos. Acuérdate que la altura de mi parrilla me permite controlar la temperatura. Si tienes un asador cerrado, puedes sellar la carne durante unos 3 minutos a fuego directo por cada lado y dejar a fuego indirecto con tapa durante unos 20 o 30 minutos. La parrilla le está tatuando ese sellado increíble a la carne. La arrachera siempre ha sido un gran corte para asar, por su proporción de grasa y carne quizás, y no es tan cara como los cortes finos del lombo de la res. Ya sabes, me refiero al ribeye, new york, tibone. Pero con una arracherita puedes echar lumbre bien a gusto y comer muy sabroso. Ve nomás. 25 minutos han pasado y esta carne está lista para un reposo de 10 minutos. Así que va para afuera en este plato, donde la voy a tapar y reposará antes de salir de nuevo al escenario. Acá donde yo vivo tengo a mi dealer de aguacate, Don Mauricio. He comprado en todos los super, mira, desde los más buenos hasta los más caros, pero nadie tiene el aguacate que consigue Don Mauricio. ¿Cómo le hará? ¿Dónde lo consigue? Mira, yo qué sé, y no me interesa mientras yo pueda seguir consiguiendo este aguacate tan bueno. Es aguacate en su mero punto. Se vuelve inevitable comerte mínimo una mitad, como la que estoy sacando aquí. Es que ve la cremosidad, el color verde perico y esa textura firme. La carnita estuvo en el spa y ya está preparada para salir a dar lo mejor de sí. Sin pausa, pero sin prisas, vamos cortándola. Estos cortes los estoy haciendo a favor de las fibras, pero mira, no te preocupes mi rey. Como la voy a sacar en cubitos, no vamos a tener ningún problema. Mira nomás joven, esto es lo que estamos manejando, un término tres cuartos para esta carnita. Así que, pues es lo que hay, pura cosa buena. Si andaba buscando suelas de chancla, le puedo pasar la dirección de una zapatería aquí al lado. No, güey, ve nomás. Arrachera jugosa, lista para disfrutar. Ya cortadita van los jugos que quedaron en el plato donde reposó, mira. En el comal ya está descansando la gorda de harina. No es la maravillosa sobaquera de Sonora, pero creo que saca bien el jale. Si son de maíz, ni me las mienten. Y si son de harina, ni me las calienten. Pero esta comparecí viene calientita. Y el primer contacto será una cama de frijoles refritos con textura, mira. Mitad molidos y mitad enteros, para que se deje sentir. Acto seguido, un par de puños generosos de arrachera asada. ¡Ay, papaya de celaya! Encima van unas cucharadas de pico de gallo, fresco, cítrico. Después le avientas un par de cucharadas de crema de leche, que complementan perfecto. Y por último, y en rebanadas, medio aguacate cremoso, en su mero punto, papá. Fue tanta la emoción, que ya mero no le queda el cinto al burro. Batalla para cerrar, pero mira, aquí nos acomodamos. Campeón para las de harina, sí me ando acabando este burrito, con una soda bien helada. Pero vamos a compartir. ¿Cómo ves? Te regalo la mitad. Burrito de arrachera asada, frijolitos, crema, pico de gallo y aguacate. Ve nada más, qué maravilla. Con permisito, solo me queda probar. ¿Para qué te haces de la boca chiquita, si sabes que somos de buen diente? Qué maravilla de burrito. Ah, pero el vato toma soda light. Olvídate de la figura y la dieta. Es que esto ya sería morbosísimo, comértelo con una soda regular. Así que aquí lo tienes. Una buena opción para preparar una variante del burrito en la parrilla. Diferente y muy delicioso. Increíble. No olvides dejar tus comentarios en mis redes sociales. Nos vemos pronto en el siguiente episodio. Gracias. No olvides dejar tus comentarios. Gracias.